Tenemos en comunicación a Pablo Veluto, el licenciado en Ciencias de Comunicación, había sido secretario de Cultura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de Cultura de la Nación entre 2018 y 2019, coordinador general del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires en el 2014, además periodista, editor y un intelectual destacado. Hoy, en la madrugada, falleció el reconocido sociólogo y filósofo argentino Juan José Cebrelli a sus 93 años. Siempre recibimos a los lectores y admiradores para conversar con alguien con una canción, pero bueno, en este caso no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con dos fragmentos de una entrevista a Cebrelli y ya hablamos sobre él con Pablo Veluto. Vamos al primer segmento de Cebrelli. Había sido fascista en su juventud, era un hombre autoritario. A mí me insultó en esa película documental que se hizo, que aparece él. Está en el libro. No, no, Cafiero es imposible. Muy bien. No hay, en el viejo peronismo. Homófobo. Homófobo. Hay en el peronismo algún intento. Y además, este, corrupto. Está el famoso, la famosa historia del piano, donde fue gobernador. No, pero, en fin, no, dejemos de lado la ocasión. Y en el peronismo, pero no hay otro, yo lo conozco otro. Lo más avanzado que podemos encontrar en el peronismo fue Jorge Abelardo Ramos. Pero Jorge Abelardo Ramos nunca ocupó, él era un intelectual, nunca ocupó un lugar predominante. Sí, en sus últimos días fue embajador en México. Pero no hay figuras realmente destacadas en el viejo peronismo, ni en el actual peronismo. ¿Cómo puede seguir llamándose peronismo? Por ejemplo, tiene que ser, dejar de ser un movimiento y convertirse en un partido. Nunca lo fue. Lo intentó un poco, con la primera derrota que los tomó desprevenidos, lo intentó un poco el cafierismo, lo intentó un poco convertirse en un partido. ¿Cuánto duró? Poco. Ahora tenemos otro testimonio de Cebrelli que vamos a compartir con Pablo Abeluto y con la audiencia. Sí, es una prueba de que aliarse al peronismo te lleva al fracaso. Mirá cómo terminó Alfonsín. Puede ser un error. Terminó peor que Macchi. Puede ser un error. Macchi no terminó bien, pero Alfonsín era terrible. A ver, déjame hacerte esta pregunta. Bueno, ahora sí, querido Pablo Abeluto, Cebrelli fue un enorme autor de ensayos, libros, Buenos Aires, Vida Cotidiana y de la Nación, El aseo de la modernidad, Los deseos imaginarios del peronismo, Dios en el laberinto, Comediantes y mártires. Fue director del suplemento de cultura del diario Perfil durante cinco años. A nosotros obviamente nos consterna y teníamos una cercanía con él, pero me gustaría tu propio testimonio, cómo describirías el aporte que él hizo a la cultura y a la historia argentina. Jorge, muy emocionado escuchar la voz de Juan José hoy. Te puedo decir el que tuvo sobre mí, y después por ahí el que tuvo para la cultura argentina, pero disculpame si hago un poco de hombrismo. Como vos sabés que en mi cárcel, en la casa de mis padres, con el chiquito, estaban dos libros de Juan José que habían sido enormemente, que había varios, de los que él había publicado en la década del 60, dos de ellos habían sido muy populares, muy exitosos. El primero de ellos es Buenos Aires, Vida Cotidiana y de la Nación. El segundo, que sacó después, se llamaba Mar del Plata, lo ha sido represivo. Y yo sería un chico que terminaba la escuela primaria, empezaba la secundaria, curioso, y ahí uno ve la importancia de las bibliotecas, con las que uno convivía en casa, y me puse a leerlo por mi cuenta, sin imaginar nunca que mi vida y la suya se cruzarían muchas veces después, porque a raíz de esos libros me fui convirtiéndolo en un lector obsesivo de Sebrelli. Sebrelli fue y volvió por muchos caminos intelectuales, ideológicos, pero siempre había una actitud común, una actitud que permanecía constante, que era el desafío hacia las modas, hacia las corrientes más pobladas del pensamiento intelectual, académico, la idea del autodidacta, la idea del que construye sus ideas en contra de las épocas, él coqueteó con el peronismo viniendo del antiperonismo, después fue antiperonista, fue de izquierda, se llamaba el asimismo liberal de izquierda, la última vez que estuvimos juntos hace ya unos meses en su casa, había justo hace un año, había sido, venía el balotaz y él me había dicho que iba a votar a mi ley y yo iba a votar en blanco y entonces discutíamos y conversábamos y le propuse un juego que era imaginar todos los intelectuales que habían sido sus amigos, sus contemporáneos, que hubieran votado en esta situación y él me hacía una broma y me decía el que hubiera votado seguro era Oscar Mazota porque era multilingüe y decíamos ¿a quién hubiera votado David Viñas y su hermano Ismael? ¿a quién hubiera votado al Prindong? Vos sabés que uno de mis grandes placeres que me pude dar con él fue una noche Juan José sabía muchísimo de cine, una enciclopedia del cine caminando tenía una pasión y una mirada sobre el cine en general y sobre el cine argentino en particular y una noche cometí la osadía de invitarnos junto a Mirta Legrán a ver una película de Mirta en casa y fue un viaje por el túnel del tiempo ¿entendés? Mirta recordaba los diálogos de memoria y José hacía comentarios sobre los vestuarios la escenografía la música la fotografía de una vieja película de la década de 40 que vimos juntos gracias a Juan José conocí a mi mujer a la madre de mis hijos que estuvo dirigió un documental que después derivó en un libro que vos lo mencionabas que se llama Comediantes y Mártires sobre los grandes mitos argentinos la verdad es que después después de haberlo leído se diría hasta la última coma cuando llegué a la editorial sudamericana lo heredé como autor y trabajamos en muchos de los libros que publicó entre principios de este siglo y y y el año 2014 hasta que yo me fui 2012 13 cuando yo me fui en la editorial fue una persona muy presente no solo en mi formación intelectual sino en la actitud hacia las ideas de algún modo Tomé y que está sin duda viste que los grandes maestros te enseñan sin que te des cuenta que te enseñan ¿no? en los libros y en las conversaciones y era esa esa obsesión de Juan José por nadar contra la corriente a veces de acuerdo a veces en desacuerdo pero siempre con mucha honestidad intelectual y representando una generación ya muy mayor Juan José tenía 93 había nacido en el 30 o sea recordaba el peronismo como parte de su experiencia vital había atravesado los 60 había integrado el Frente de Liberación Homosexual en comienzos de década del 70 siempre había estado en el otro lugar ¿no? en el lugar raro siempre corriendo en paralelo a la academia a las universidades y yo creo que su aporte más allá de todas las cosas que te cuento que me pasaron a mí con él fue muy significativo integra una tradición del ensayo argentino que tiene grandes nombres cuando él su primer libro él discutía con Martínez Estrada llamaba Martínez Estrada una rebelión inútil escrito poco tiempo después de que se hiciera medianamente conocido en la revista Contorno tras haber pasado por la revista Sur y yo años después en una revista que dirigía Horacio González en la Facultad de Ciencias Sociales colaboré me acuerdo con la que se llamaba Cebrelli una rebelión inútil porque la idea de la rebelión la idea del intelectual independiente que piensa por sí mismo que va a su aire como lo había sido el propio Martínez Estrada como lo fue el propio Horacio González después una tradición de pensamiento muy nuestra con muchas diferencias entre todos los autores pero al mismo tiempo con síntesis muy originales muy muy eruditas y al mismo tiempo muy accesibles Cebrelli fue un autor que algunos de sus libros han sido verdaderos bestsellers cosa rara en escritores de este porte y y bueno me 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 emociona mucho recordarlo he compartido con él como te habrá pasado a vos muchas horas muchos cafés muchas charlas de mucho small talk como dicen los americanos ¿no? porque además era un un gran chismoso le encantaba este el arte de la injuria y de la maledicencia digo vivía vivía acá cerca de casa y también bueno hoy buscábamos como mujer cuando una vuelta vino y había nacido nuestro hijo Vicente y verlo a Cebrelli acunando un bebé era una de las imágenes más extrañas que creo que deben existir de él pero fue una una persona para nuestra cultura creo irreemplazable única irrepetible también un testimonio de una época ¿no? porque los viejos suelen ser eso para los más jóvenes hoy lo somos nosotros que nos vamos poniendo viejos para los que vienen atrás nuestros ¿no? vamos pasando una postra de épocas que se van terminando y y y vamos contando lo que vivimos lo que sentimos lo que produjimos en esos momentos y este y ese legado creo que va a permanecer como te decía no solo por el valor intrínseco de sus obras sobre el fútbol cuando polemizaba con el fútbol cuando polemizaba con el peronismo cuando polemizaba con la izquierda con la religión con los postestructuralistas franceses con lo suyo era la polémica y en esa polémica que también incluyo en esa lista Beatriz Arlo tantos tantos intelectuales argentinos que fueron maestros para mí en el arte de pensar yo probablemente un alumno poco aventajado pero ellos me enseñaron pese a mí mismo y este y que y que dejaron una marca imborrable digo nuestra cultura no sería la misma sin Zebrelli y sin estos nombres que te mencionaba hay una visión desde la Argentina desde este país periférico sobre nuestra identidad sobre nuestra idiosincrasia sobre nuestras modas nuestros enamoramientos nuestras pasiones que en el caso de de Juan José se transformaba en libros vos sabés que te habrá pasado en el diario pero corregir a Juan José editar no era una complejidad sus manuscritos se resistió hasta el último momento se ha entrado este siglo a escribir con computadora y había escrito toda su vida a mano máquina de escribir en cuadernos y y sacarle un libro eso que es parte del trabajo más duro de los editores con los escritores obsesivos ¿no? digo arrancárselo de las manos para para corregirlo y mandarlo a imprimir a componer y imprimir era dificilísimo sus sus manuscritos eran verdaderos jeroglíficos que había que descifrar llenos de flechas indicaciones notas manuscritas y y nada lo 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 recuerdo con con enorme afecto muy triste hoy pero no por eso sin sin una sonrisa y sin una gratitud enorme que creo que tenemos muchos y yo en lo personal una enorme una enorme gratitud por lo que le dio a mi vida Pablo me parece que era el mejor homenaje que le podíamos hacer a Sebreli llamándote para que vos hicieras este este obituario realmente muy merecido nos sentimos el mismo el mismo dolor que vos y acá en perfil como te decía que fue nuestro director del suplemento cultural los primeros años del diario doblemente muchas gracias muchas gracias querido Pablo te mando un fuerte abrazo a vos Jorge y un abrazo como siempre acaban de hablar con el ex ministro de cultura Pablo Pablo